El sábado 13 de enero, BCSC Robotics organizó el torneo de Robótica VEX en la Escuela Secundaria Central. Con más de 60 equipos de Indiana, el último torneo de BCSC de nuestra primera temporada fue un día memorable de innovación. Familia, profesores y amigos llenaron el gimnasio para ver a más de 300 estudiantes demostrar habilidades en equipo. Tras recibir instrucciones, los equipos se reunieron para ceremonias de apertura, formaron fila para inspecciones, entrevistas y desafíos de habilidades. Cuatro estudiantes y dos robots compitieron en el desafío de trabajo en equipo. Los partidos duraron 60 segundos, cambiando a los 30, trabajando para anotar puntos. Equipos compiten en desafío de habilidades de robots. Un robot anota mayor cantidad de puntos. Estos partidos fueron de habilidades de conducción controladas por el conductor y de habilidades de codificación autónoma con interacción humana limitada. Mientras los equipos mostraban sus habilidades en un gimnasio lleno, los estudiantes se aseguraron de que su programación y equipos estuvieran en punto, haciendo ajustes y hablando con los voluntarios. Una de las mejores partes de la robótica es cómo los estudiantes aprenden a usar su voz, abogar por sí mismos y animar a todos a dar lo mejor. El torneo VEX de robótica fue estatal y clasificatorio. Generó emoción y energía en la escuela. Los últimos 10 competían por lugares limitados en el siguiente nivel de competencia. Al final, los Smith Sonic Cyborgs, la escuela Cold Spring y la escuela secundaria del condado de Brown avanzarán al campeonato estatal desde la competencia a todo volumen, con más escuelas con la oportunidad de competir en próximas competiciones. BCSC agradece a todos los patrocinadores, personal y familias por hacer posible la primera temporada de la Liga de Robótica BCSC. Tu tiempo, energía y esfuerzos abren puertas para el futuro de nuestros estudiantes. Haces la diferencia en BCSC. Gracias.